Gracias. Muy buenas, jugadores. ¿Qué tal, pilotos? Aquí está Loki organizando la retransmisión de esta final de Zaragoza, la Maña Liga, que se empezó en febrero. ¿De qué año? Del año pasado. Del año pasado, casi nada. Y nada, aquí tenemos a Alejandro. ¿Es Alejandro o no es Alejandro? Alex, de Alejandro a Alejandro. Tenemos a Alex, que juega siempre... A Curi y acompañantes. Con una lista de Skun, Ben Rao, Ben Cobra y Curi. Y por otro lado tenemos a Edu. Edu, el que no lo conozca es... El señor Eduardo Albericio. El que estaba aquí antes. Alias Iván, correcto. Que nos trae una Rebel Beat. Vamos, están ahora despegando. Y vamos a terminar la liga. Sí, ya tocaba ya. Después de este año tan peculiar. Y nada, bueno, aquí tenemos al campeón de segunda división, porque esto es una liga que se hace en Zaragoza, que organiza Buster Ocio, en el cual... ¿Cuántos estábamos en primera y segunda? Alex, ¿cuántos estábamos en primera y segunda? 24. Me atamos uno en siete y en segunda va a... O sea, 25 jugadores. Y eso. Y hay primera división, segunda y luego los mejores de los grupos pues juegan semifinal y final. y aquí tenemos ahora os subiremos porque también hemos grabado la partida de la final de segunda la subiremos a a nuestro canal de Youtube de todas maneras en Twitch lo tenéis también y ahora pues vamos a con la final de primera división en la que si no recuerdo mal Alex va invicto en todo el torneo mientras que Edu solo ha perdido con Alex aunque aquí tenemos a los dos si, si, hay buena partida la verdad es que los dos jugadores son bastante buenos la verdad así que a ver a ver que es lo que pasa no si ah mira dice que empezamos 32 es posible si empezamos 32 que con la pandemia se nos fue todo a ver por favor alguien puede mandar un mensaje para ver si nos llega aquí es que no, no tiene problema bueno pues no que le cuesta estamos haciendo con un equipo por primera vez que estamos usando para las transmisiones que que de momento hay que hay que perfeccionarlo hay que mejorar el tema de los datos el tema de los datos aún no lo tenemos perfeccionado pero bueno todo llegará todo llegará vale y yo te leo y yo te leo y yo te leo perfecto pues jolín pues la verdad es que con la tontería hacían muchísimo que no jugaban en mesa pero que muchísimo muchísimo de hecho por la primera la última partida sería un torneo que hicieron aquí para verano no, hicieron uno en hicieron uno cuando le hicieron uno nada más volver sí, pero antes en la vida si, pero antes en la vida si, pero antes en el cuello si, pero antes en el cuello si, yo sé jugando en la pítico desde Vigo desde Vigo que no juegas bien pues ahí pierda o sea, suerte cuando queráis, eh, chicos bueno, pues eso la verdad es que también gracias al TTS tanto a la vida que los torneos que monta que monta Húngaro y a los torneos que monta Loki del tableto Maño la verdad es que gracias a eso sí que vamos jugando pero en esa nada y eso que no nos hemos subido a piedras, eh yo pensaba que ya lo he visto un par de veces que ha ido muy justo pues sí no hubiera venido mal aquí hubiera escuchado algunas veces ¿se transmite tan mal o qué? voy a dejar de tontear con esto a ver si es que estoy ralentizando la transmisión bueno pues os ponemos tiempo pues adelante suerte chicos no es como un torneo estos bonitos de 120 minutos, eh o sea tenéis 75 y con eso con eso os apañáis pues bueno pues ¿alguien lo que pongo? va con bastante edad ¿ya nada? ¿puedo hacer este lado? ¿ya nada? ¿es mi móvil o cuánto? no, mi asunto a ver ¿cuándo NFO también sacan bombarderos para poder hacer eso con con subidón, subidón? que anda que no llevo pensando tiempo la transmisión va bien perfecto estamos aquí intentando ver si funciona la transmisión bien bueno pues ya empieza a girar suerte desde Madrid chicos a todos bienvenidos y sáquense una brevesica o un vinico blanco y a disfrutar del sábado tarde bueno vamos a comentar un poquitín las listas yo por un lado una lista de Alex que la verdad que la jugó mucho ¿Alex o tú? Alex la ha jugado 2.653.000 veces yo creo que no ha cambiado de lista desde la 1.0 si por lo menos Guri siempre es obligatorio en su lista el requisito la aplicación no le va así no pone a Guri y Edu pues una rebeldiz eso os quiero con los unos suaves ah bueno que ya no era que en un principio iba con con 4.4 pero la ha derivado la ha cambiado ha aligerado a Wilguarro ha aligerado un poquitín a Dutzwander de tal manera que ha podido entrar ha podido meter a a a a a a Welsantiles Welsantiles que en su última partida le duró un turno gracias a Esteban un saludo ¿y el ala que hace a lleva Farrell vale lo que hace ese ala es que después de que haga una acción vale lo que ocurre es que da o sea él puede hacer que otra nave haga una acción de concentración vale de tal manera que lo lógico o lo normal que se hace con esa nave es que haces un movimiento haces un tonel haces un ojo que se lo pasas a alguien vale después de hacer acción con la nave por lo que es la nave el título de la nave puedes hacer un impulso y como haces un impulso vuelves a te puede permitir hacer otra otra acción bueno realmente primero se hace tonel te ganas tu el ojo haces el impulso que es rojo y le das el ojo a otra nave si, si, si vale pues que es un un generador de concentraciones a las demás naves muy bien vale hace la típica jugadita de de gulguerro vale hace la típica jugadita de gulguerro para que se coma un daño bueno soltando la la confusión vale la confusión lo que ha hecho ha sido meter un daño por debajo de de escudos a bulguerro para que ahora ataque de 4 ataque de 4 lo que ahora tiene que decir Edu si se pone un un strain creo que es no se si es un strain de plieb o ponerle la vuelta a la parte de daño que te has puesto un strain o un de plieb ahora un strain o un de plieb un strain vale no que no sabía que no sabía si era strain o de plieb vale 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 a veces incluso por lo que vemos pues ha separado las naves en dos grupos entre un la va Buri y por el otro lado el batalabón Córbora con Fenn en dirección a oye la has no oído Edu si si lo que ha hecho ha sido un 1 cerrado y lo que puede hacer el tonel y todas estas cosas ostras si pues la verdad es que Buri va a venir un poco no Buri es un partida independiente bueno si porque nosotros más o menos lo tiene lo tiene pero pero con su no recto si bueno en este caso es muy mal si tampoco lo he ido mal hay que pensar que Buri es una nave que gira muy mal entonces porque para girar tiene dos cerrados igual dos cerrados igual bueno no tiene ni el tres cerrados rojo ni bueno tiene el tres cerrados o sea que tiene cerrados pero no puede dar la vuelta son dos turnos bueno pero 180 grados si pero no es momento que te cogen el culo y una vez como tienes ahí a Fenrau si te ha cogido el culo no te lo quitas en toda partida igual o Fenrau no tiene el uno recto tiene el uno cerrado uno cerrado o si te coge Guri vale ahí vemos lo que la ropa ahora la vi no claro ahora la X ya voy a abrir eso te voy a hacer el internet te voy a poner la próxima es una es una es una suave suave Ojo que viene el Guri. Sí, estoy leyendo los whatsapps, dice trollear, no se tiene grande, me parece que el Guri es una pregunta. Bueno, comienza la fabricación en la caja. Ahí vemos que Guri va a tener que empezar a ir a Turquía. Sí, he ganado yo. Te preguntan por aquí cómo ha quedado la final de segunda. Hemos jugado hace un momento entre enano y yo. Con la lista de Loki que eran los cuatro alas de Iniciativa 5. Con protones, con heroico y con... No, no ha tirado las concusión porque ha recuperado en el primer turno y al no haber cargas inactivas puede... Digamos, no es necesario que los juegos sigan cantando. Porque también están abiertos. Bueno, empiezan las... Las hostilidades que dices tú. ¿Te he sacado? Dos impactos. Dos impactos bajando el ojo. No, primero. Lo he disparado y ya tengo que hacer con los juegos. Habrá estado el ojo concentrado. Y no hay daño. Se entra un daño para gulfuarro. 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 Pues... Ni tan mal, eh. Uri... Osea, Fence ha quedado uno. Antiles... Se ha comido un daño, ¿no? Y el gulfuarro... Otro daño. Sí, pero bueno. El gulfuarro... No tan mal. Se aguanta. Se aguanta bastante. Y defiende bastante poco. Es una nave que está ahí para comer. Bueno... Hay que pensar que... Hay que pensar que... Lo más peligroso que tiene ahora mismo el gulfuarro. Es una nave que, aun chocada, va a disparar. En este caso, dispararía 5 dados. Entonces, eso... Hay que evitarlo todo puesto. No sé, pero vamos. Es que... Lo sentimos. No podemos hablar muy alto. Porque... Los tenemos aquí al lado. A dos metros. Y hay un silencio sepulclar. En la... En la tienda. Pero vamos. Ahora... Está ahí. No sé. Posiblemente. Se va moviéndose. A buscarla y a rivalizar. Mientras puedas. Coja también el lateral. No. 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 Sí, les podríamos dar ideas pero vamos, creo que tienen sus ideas propias y no nos van a hacer mucho caso Bueno, por lo menos lo que hemos conseguido es que las cuatro interácedores finales en ninguna de ellas todas han sido las lo diré, acciones distintas Sí, eso sí Vale Voy a dar, ahí, imagino Vamos a dar el turno para atrás para dar al ojo Así Y lo dar ojo simplemente a buscar Y de esta manera para llegar a buscar cuando pueda para... ¿Un recuerdo? No, un recuerdo Ah Porque el blanco fijaos se lo van a haber quitado ya Mmm... Joder, qué... Mala combinación, ¿eh? La rebelde Sí Después hay que pensar porque creo que lo llevo con botones ¿Estás haciendo cagado? A mí me sorprendió pensar que sí lo iba a intentar guiar a buscar el... Dos caras Dos caras Dos caras, ¿eh? O sea, hubiera hecho el... Pero claro, me imagino que había ido a por centrado así hace largo y ahora va a hacer blanco fijao o hace largo ¿No? No, no, no... ¿Para qué te espero que ha estado en la final? No como tú Tira... Nos vemos en primera No, porque si tú... Si tú está en primera o en segunda No, no, no... A jugar a la promo... Ay, Danosita ha jugado a la promoción y se ha mantenido en primera ¿Vale? 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 Ahora va a fijar precisamente cómo es Pues así va a ser... ¿Meth... ¿Quién es? Roberto Ah, ese es Roberto Pues sí, sí, así va a ser Ahora... Hostias... Busca chocar Busca chocar A ver, ahora un refuerzo Por fin... No hay... Por fin... No hay... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Pues a ver que hace, uno suave, uff, un poquito, que la hostia la luz, si, pero bueno, pues Dury, creo. Dury va al arco mirando, el arco lateral lo tiene mirando a Talón Cobra. Ah, vale. No, o no, lo tiene al revés. El arco está mirando para Edu. Si, si. Talón, bueno, cada vez la jueves, unas rebajas. Uff, un poquito. Pues ese movimiento sí que no lo esperaba. Pensaba que iba a hacer mucho más. No, yo, no, yo, el que me esperaba era el de Galay. Y el de Galay que es así también un descarado, ¿lo veías? Si, el que no veía es el de Galay. El de Galay, yo hubiera movido un objeto de tal manera que luego lo pasé Iónica y después lo vas a llevar a donde tú quieras. Este turno va a haber violencia. Sí. En mitad de acá. A la presión. Bueno. Está intentando salvar. Bueno, algo que el Wolves se le ha pegado a los cabos. Está intentando salvar porque es que ahí donde se ha quedado algo en cobrar y va a pegar un boletón brutal. Pero por lo menos con algo, tío. Ahora te has acercado a Guri y vas a pelo. No sé. Bueno, ha hecho un dos cerrado. Ven. Uff. Pues también lo puedo ver. A ver si. Ojo porque, bueno. El Wolves que es a 180. Bueno, creo que igual un poquito en todos, pero... Pero bueno. Te acercas ahora ahí. que te sobra un ataque. Que te sobra un ataque. Bueno. Pues vamos a ver qué hace con Fem. Porque para mí, creo que nadie esperaba más el dos cerrado. Bueno, yo por lo menos. Si se hubiera quedado un barro donde estaba... Joder. Si se hubiera quedado un barro donde estaba... Ya. Pues con el dos cerrado se sale. Que con el uno igual no hubiera salido un poco. Con el uno cerrado. Y bueno. 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 Usted lo que pasa es que así entra... Sí. No. Se acaba de meter el donantitos. No. 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 Ojo. Tiene que estar centrado el ojo para no recibir el daño. Bueno. Me parece que esta la hubiera recibido. Fem está muerto. No está muerto. Dos impactos. Ahora ahí. Esquiva. Uno. Así. Así más. Ahora. 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 Entran dos ¿Cuál es? Un dañito más A ver lo que se queda ahora Sí, no se ha hecho plena ni Bueno, vemos cómo va a sacar a Jaén De ahí No, ahí te llame Ah, bueno, no, claro que ahí está Entrando uno Tres impactos Y sacan 17 esquivas Aquí dicen por aquí Que hubieran ido por web 5 impactos, Edu 4 daños La talón cobra ¿Son normales? ¿Puedo esperar a ser partidita rápida? ¿Cuántos ojos se han dado? ¿Cuántos ojos se han dado? No, dos, dos, dos ¿Es un norte no puedes salir de la hora? ¿Por qué no es lo que hubieran aquí? ¿No hay miedo? ¿Al twins impactos? No sé un aparto No hay miedo? En el imperial Bueno, pues si hubiera quedado a uno, si hubiera quedado dos. Standard. Bueno, pues nada. Pues más o menos. Sí, se ha complicado, se ha complicado bastante, aunque se ha complicado mucho, digamos. Ahora voy a echar ya a mover el último, pero vamos, tú puedes ser el que menos me... Bueno, claro, es que siendo que Alota Cobra lo ha dejado utilizando, es que... Bueno, también la verdad es que Guri tiene muchas horas de vuelo en las manos de quienes tiene, pero... Sotolón, ¿quién es? Sotolón, manifiestate, danos una pista de quién eres. Bueno... Nos sentimos no poder decir lo que estaría pensando hoy y que haría yo, pero... Nos reservamos para el TTS. ¿Sabes? Cuando empiezas a retransmitir, para transmitir alguna partida mía. Nos animamos a seguirnos tanto en Twitch como en el canal de YouTube. De ahí podréis ver partidas. Ah, Ricardo, Sotolón. Buenas, Ricardo. Perdón. Eh, porque... Weaheth solo... Tiene una menor, ¿no? Eh, Álex, te cojo un muertelito y te lo pagas ahora? Ojo, sepa la puerta que viene. ¿Y ahora qué, chavales? ¿Y vosotros qué podéis hablar? Venga, comentarnos en el chat. ¿Qué haríais con Dats? Venga, con Dats. Contarnos qué haríais. ¿Y vosotros qué haríais? Gracias a vosotros. Si no hubiera nadie mirando, esto no lo haríamos, la verdad. ¿Qué os agradece? Hay que retransmitir y hacer cositas para que la comunidad crezca. Pues esa es buena, Ander. Sugieren por aquí que hagas un fin correcto con el Dats. Aunque creo que no tiene, ¿no? No. 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 Hay que pensar eso. La bomba que acaba de soltar. No. 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 No, no. Incorrecto, dos perras a la izquierda, la correcta se quedará mirando hacia West y eso, que la tiene ahí de momento, vamos a ver que la cambie. Vamos a fijar, con Cobra y lo fija con los dos. Igual lo hace con el Alhambra, que no tengo West, perdón. No, lo va a hacer con... Ah, bueno. ¿Con quién has quedado, Edu? Con Alpa y con Alpa. Pues talón hace un... No sé si es el 3, ¿no? Sí. No, el 2, el 2. Un 2 suave. Deja de la bomba. Un día sin cara al Alhambra. Si se sale menos de los iones, se sale todo. Ah, bueno, si es verdad, de Wolf y del Alhambra. De Averar Antilles, eh. Igual Antilles se come... La bomba para el... La mil, la mil. Igual lo he hecho, igual lo he hecho un 3, y luego algo así para ir a por Julio, ¿qué? Son 3, es... El... El calor, ¿no? ¿Lo tiene? O el 2, ¿no? Yo pensaba que iba a fijar, blanco y blanco. Pero esta en mitad... Era la... Era la... Y... Lo de Guri, 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 sensores y sus movimientos sexys. La segunda... El segundo... Ven, antes de ir a mi poner al favor. Ahora sí, ahora no se puede ir, eh. Pues sí, ha hecho el 4 KOI. ¿Qué has hecho? El 4 KOI. Sí, ahora no se va a poner, eh. He pensado que iba a fijarte blanco con... Ah, con antiles ya lo tenías. Sí, es uno mismo. ¿Te vea antiles? No, yo creo que no. ¿Te vea antiles? Yo creo que no. No, yo creo que no. No me lo tengo en el Predator. Vale, o sea que al Talos le va a atacar... Ya lo he ahí. Hostia. Pues un dañito... Pues un daño poco abajo. Te va a descrase el segundo. O en fin. Lo de la otra carta. Lo de los que tú tienes le entiendes desdekids ESP. Venga, le entiendes. ¿Ustedes... ¿A la IVT? Que se pone en el predatorio. Bueno, lo de las VIT? ¿Dónde estáis? Ustedes han llevado un daño... Se ha llevado un daño Parrel Y se ha llevado un daño Parcola Vale, sí Dios Ojo, ojo Ojo que apagamos el ordenador Ojo que se va toda la puta Tres daños para Tres para Antiles Se queda Se queda dos Ojo que Antiles Ojo que Antiles Pues Antiles O salva o muere Pues muere Antiles muerto Se me ha costado un daño y medio Bueno Me ha costado muy amos a la nave Ha pegado Ya, es que tengo Tengo alto la macuera No debería traer una nave Bueno, es igual ¿Puedo ver ya? Bueno, reticado de Iones Tres Wander Algo cobra que está uno de vida Siempre tiene que asegurarse Tres Y ahora Lo lógico que es Guri remontando la partida Bueno Ostias, tampoco lo he Tampoco tan difícil Y un daño Para Guri Están ganas de escribir por aquí Es por el Escribe Es por el escribir Escuchar ¿Quién? Defendía Solo con uno Sí, defendió Solo con uno Talón cobra Ah, por el stream Ah A ver A ver A ver Bueno Pues Hostias Pues ya Tampoco lo veo tan mal O sea A ver Teniendo los sensores De Guri Que mueven el último Y todo el copetí Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí Yo opino lo mismo Este será Fernando, ¿no? Me imagino Sí Yo opino lo mismo Fernando No sé Quitadas del medio Blancazo de la 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 ¡Qué cabrón! Y ahí hay un aspecto parecido a la batida un poco más favorable el grande a la de la misión de congelita o algo así, ¿no? Bueno, empieza con... ¡Bombas, bombas! ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? Que después de hacer esto... ¿Se habrá acordado a Edu que tenía que soltar la bomba? ¿Ya se habrá acordado a Edu? Vale. La verdad es que es un chico que no bebe, no ha salido mucho de fiesta y eso. ¡No ha ido ni a mear! ¡No ha ido ni a los aguas! Sí, sí, le ha soltado la bomba. Un grupo de ropa ahí de paseo. Vamos a ir a ver si he bloqueado. No, no hay que nada. No hay que nada. Pero tengo todos los sensores. Con los sensores avanzados no lo va a bloquear. Es una nave que... Tengo ganas de jugarlo. Siempre lo he dicho y nunca me la he puesto durante... ...pa jugar. Un modo Aguri. ¿Me ha recordado a...? ¿Eh? ¿Me ha recordado? ¿No puede fijar? Pues fijará con Farrell. A ver qué es lo que ha hecho con Guri. ¿Por qué? Tengo que acabar con él. De 6 dados... 6 dados me ha hecho 4 y... Y es lo que hubiera hecho también. ¿Por qué? ¿Se va a comer nadie, no? La bomba nadie, ¿no? Bueno, pues a ver. Cuatro dados... Estos 4... No defendió. ¿Por qué no defendió? Igual que... Ojo, ¿eh? Ni menos. Pues ni tan mal, la verdad. Para mí queda dura un poquito ahora... Entre las cuerdas. No. El partido está muy interesante. No. 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 Seguro. Ya. Media hora. 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 Tengokano. Nada notwendig. Ni boca. Vean. A ver. Journal Home. Me lo he hecho con Gurni y el uno cerrado, se ve como una hostia maja de Walsh Bueno, a ver como sale de esta Walsh Sí, claro, pero si no se iba, en la siguiente iba se comía la piedra, yo creo que ha hecho el abierto por eso, para haber salvado la piedra Ojo, que cojones se está haciendo Ojo, que cojones se está haciendo Uff Si la voy a poner aquí, 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 la pegamos los dos Pues pega Wolf Y al referir, tres deditos Dos críticos Se ha quedado uno de vía, ¿no? Ese es Structural Damage, no, Hull Bridge ¿Cuál es? Eso es Structural Damage Yo siempre contaba que si salía él, no lo sacaba, y es que si tenía afecto que podía hacer todo adictivo Oh, es que no me apoyar con los otros cohetes Hombre, a veces no tiene sentido y a los títulos y a los títulos y de 100 no tiene que recibir un poco de disparos para esta partida por esta parte mientras el juguete el juguete el juguete Gracias. 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 Parrell. Parrell sí, ha disparado y es el que se ha comido por eso lo ha hecho a los críticos. El Wolf es el que no ha hecho nada. Quinta parte. La abatida. ¿Quién? Gracias. Nada. ¿No preguntas? Sí, web «Física». Chicos, el salado que viene es el hormiguito de la mañana. Sí, la seguridad es el hormiguito. Sí, la seguridad es el hormiguito. Sí, la seguridad es el hormiguito. Sí. 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 Verano, verano, chan, 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 chan. ¿Y llega? Pues sí que lo ve. 2 para Guri. El Guri está a 1. Se ha acabado. ¿Y por qué? Porque iba a calcular. Ah, vale. Pues ahora veo. Sí, sí. Levanta así. Tú, alicate, que era rango 3 que tenías que haber tirado otro lado Oye, no nos liéis, coño aquí va con el crítico me defende uno menos Sí, sí No sé, pero sí, sí, tranquilo Nada, tranqui, tranqui que es por la luz, no te preocupes que no se enfoca, que no se enfoca que no te preocupes, ahí, ahí Sí, ahí, ahí, chicos Pues sí, Mayer, Robert Uy, es un campeón de liga Dice Robert, a ver quién aguanta ¿Escucháis a ellos como ahora? Sí, sí, sí La mejor opción La mejor opción le quedan así y que me pegaras con 3 con ojo Tira, 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 levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Ay, ay Igual un poco más Igual un poco más que 6 altos Levanta, levanta Hola Ah, vale, el porquín ¿Y ese gurí? Hombre El gurí es más bonito el de... No, el de... Champiñones Champiñones No Más, más ¿Y el puto de que te pegas a ti, amigo, de fútbol? Ay ¿Y el puto de que te pegas a ti? A ti nos A ti nos Ha sabiendo ¿Y eso? No Eso es, con corocu y de la cara y al cuadro. Si, ahora de un lado más alto. Y 2.1.6, por tres cuartas partes. Yo no quieres que lo diga la microecha. Ay, májate con ello. Y otro la tanica. No, ya más si me sale en un bulitro y va a dar un balde. Ahí se me pone un bulitro, ¿eh? El cámara apuntó, se la ha de la alba y fuera del escudo. Así como dice... y 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